Es el lema de la campaña sobre buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo que organiza este año el Instituto de Seguridad Minera. Hemos recibido múltiples expresiones de interés de las empresas mineras peruanas que en su diaria labor han encontrado nuevas formas de dar cumplimiento a la normatividad vigente. Estas empresas buscan ir más allá que el cumplimiento legal, con menores costos que en los años anteriores. Buscan también una mayor efectividad en los cambios y mayor participación de los trabajadores. Buscan aprender y gestionar el conocimiento de la organización. En años anteriores a la aprobación del reglamento de seguridad, las empresas habrían experimentado un alto costo de instalación de su sistema de gestión. Y no fue sino hasta casi tres años después que dichos sistemas han madurado y vemos resultados importantes en la disminución de la accidentabilidad. La campaña promoverá la acción conjunta de trabajadores y directivos para dar a conocer ejemplos de buenas prácticas, sobre todo aquellos que no impliquen más cambios o adecuaciones normativas, sino por mérito de buenos resultados en seguridad. Las empresas interesadas pueden visitar nuestra página web y escribirnos enviando sus experiencias. Un jurado técnico compuesto por las instituciones del directorio de ICEM darán su dedicto premiando a los ganadores. Los invitamos a participar. Estén atentos a nuestra comunicación. Muchas gracias.